El regreso a la escuela está al doblar de la esquina y siempre ella dice presente cuando hay eventos comunitarios porque es una mujer real, es una mujer de verdad, es una mujer que se preocupa por usted. Mi doctora Maribel, encantada de estar aquí en Jallalía, la ciudad que progresa y que sigue progresando, déjame decirte, yo estoy contentísima, tengo muchos clientes acá, muchas familias aquí en Jallalía, con un calor inmenso y un amor que tenemos en esta ciudad espectacular y hay que felicitar a la alcaldía y a todos los que están trabajando acá porque han crecido, van a seguir creciendo y están ayudando muchísimo a la comunidad, a nuestra familia, a nuestra gente, que es lo más importante, o a ustedes. Bueno, doctora, viene el 15 de agosto un gran evento que vamos a tener aquí en nuestra casa en Mylander y usted está presentando ese eventón. Bueno, estamos presentando precisamente el caso que estoy yo, fundamentalmente son las mochilas, porque esa mochila se va a llenar y esos niños van a estar pasando por todo el pasillito, todo el saloncito y van a estar echando sus cositas ahí en esa mochilita. Doctora, el evento empieza a las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, ¿cuántas mochilas se van a repartir? 1.200 mochilas. Es ahora, qué gusto, ¿verdad? Es poder sacar una sonrisa, qué sabroso es poder disfrutar, que Dios nos dé la oportunidad de tender la mano a los demás. Claro que sí, nosotros le agradecemos que sea parte ya de nuestra familia, que el día 15 de agosto usted se una, abraza a esos pequeños que seguramente que van a estar más que ilusionados con esta mochila, 1.200 mochilas, gracias a usted, doctora Maribel Santacruz. También gracias a la ciudad de Jaya Lía y a todos los que están colaborando en Jaya Lía con esas mochilas que van a estar, ¿saben cómo? Llenitas, llenitas, llenitas. Nuestra doctora nos da la mochila, ustedes van a tener un recorrido por aquí por una gran exposición llena de patrocinadores, llena de gente linda que los va a mimar, que los va a aceptar, que los va a acoger y vamos a llenar todo esto para el regreso a la escuela. Es una unión de amor, es un esfuerzo inmenso de ayudar, de tender la mano, de que Dios nos está empujando, vamos arriba, hay que hacerlo, caramba, adelante. Y que esos niños con esa sonrisa hermosa nos hacen crecer, nos hacen rejuvenecerlo también. ¿Qué te parece? Estoy fascinada, encantadísima que usted sea la presentadora de este gran evento que va a ocurrir el 15 de agosto aquí en nuestra ciudad. A las 4 de la tarde le abrimos los brazos para esperarlo con estas mochilas que va a estar regalando nuestra gran doctora acá. Y ustedes van a estar hasta las 8 con nosotros, ¿verdad doctora? O un poquito más quizás. Bueno, no sabemos todavía qué va a pasar ese día aquí, así que hay que estar presente a partir de las 4 de la tarde, que estamos hasta las 8 de la noche. Doctora, me acerco aquí con esta mochila y solamente un poquitico. ¿Cierto que van a haber sorpresas? Muy buena, por cierto, no falten, les conviene. 15 de agosto, 4 de la tarde, los esperamos. Regreso a la escuela aquí en nuestra ciudad de Gallalilla con nuestra doctora Maribel Santacruz, que siempre dice presente. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.